Brujas y exploraciones son los causantes de nuestras peores pesadillas Prepárate muy bien para lo que estas por ver Porque estoy seguro de las ramas nalgas Hishan al bar se le ocurrió una fría noche la brillante idea de visitar una escuela abandonada en Arabia Saudita Este video es tendencia en la comunidad de habla hispana Lo que no sabían es que Hishan junto con su mejor amiga estarían por experimentar una noche de pesadilla ¿Si lo ráfum? ¿Los amigos? ¿Los amigos? ¿Los amigos? Los amigos ¿Cuál es el ruido? ¿Mira la otra vez? ¿Los amigos? ¿Los amigos? ¿Los amigos? ¡Malque, Malque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La enorme casa abandonada parece resguardar alta actividad paranormal, pero lo que sucede a continuación es realmente inquietante. ¡Suscríbete al canal! Una figura con túnicas se aleja lentamente de ellos Sin responder en sus repetidas llamadas No está muy claro si se trate de algo paranormal o no Quizás podemos estar ante una bruja ¡No, no! ¡ chicos! Ahora Jewish ¿Quién produce esa bruja? ¡No, no, no! ayed Bim El Alah? Bim El Alah? ¿De dónde la vela? Hola, ¿de dónde? ¡Bamá! ¿De dónde? ¡Bismillah! ¡Bismillah! ¡Le Alah? ¡Bismillah! ¡Bismillah! ¿Será que esta es una posesión o quizás se trate de alguna aparición? Hay metrajes realmente extraños, pero lo que estás por ver simplemente no tiene explicación A pesar de nuestra barrera del idioma, se sobreentiende que la mujer en pantalla es hindú Y que dice ser bruja o chamana de alguna comunidad Ella explica que realizará una especie de exorcismo hacia una mujer Quien es señalada por aldeanos de tratarse de una verdadera bruja Quien cubre todo su cuerpo de un extraño líquido rojo Entonces armada de valor, iniciaría el exorcismo Lihat keadaan Ibu Sintanya ya, teman-teman Tengo que censurar levemente la imagen que ves en pantalla Puesto que aquello realmente es inquietante y grotesco Teman-teman, terus terang ini saya tidak akan campur tangan lagi Ini sudah di luar dari kerja saya ini Percuma saya membantu Ibu Sinta Jadi saya tidak sanggup untuk membantu Ibu Sinta Ini sudah campur tangan orang lain Jadi saya tidak bisa ingin kembali seperti semula Namun di sini, ya kita pulang aja malam ini Una siniestra risa perturba a todo quien ha visto el video Ibu Sinta, maaf ya Malam ini saya harus ke pulang Bukan berarti saya membiarkan keadaan Ibu Sinta seperti ini Tapi ini sudah campur tangan orang lain, ya Ibu Sinta Saya akan pamit Permisi Esta fue su primera sesión, pues tiempo después publicaría otro video Donde enseñaría el progreso de la extraña mujer Aún totalmente perdida en su mirada Pero con una mejor apariencia La extraña chamana dice que el progreso es evidente Y que con mucha fe, aquella mujer podrá encontrar el camino del bien Y retomar con normalidad su vida Número 3 Una transmisión en vivo hindú Se convertiría en toda una tendencia por su contenido Y es que pocos son los que han logrado ver un video sumamente escondido Presta mucha atención y no pierdas ningún detalle Lo que parece ser una exploración urbana Se tornarían una completa pesadilla en esta casa abandonada Cuando ruidos extraños y una alta actividad hacen acto de presencia Esencia 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 Ven Esencia Arn Esencia O Un Vida Sol Esencial Ampla Esencial 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 O Esencial Esencial F над El Esencial Esencial Montan F Esencial ¿Qué rayos será esa maldita cosa? ¿Cómo es que alguien puede adentrarse en un sitio así, totalmente solo? Y tan solo para cumplir un reto estúpido de internet Por suerte el sujeto escapa de allí, prometiendo así nunca jamás volver Número 2 Antes de juzgar el video que estás por ver Observa por un momento la fecha en que fue publicado en YouTube Para el año 2009, eran pocas las motivaciones de los internautas Por crear videos fake o falsos Se supone que un sujeto encontró un VHS en su ático La descripción apunta que fue filmada en 1986 Observa la supuesta grabación Que logró filmar un fotógrafo en un inquietante cementerio ¿Qué tal lo es fazer? Titulada como la novia del panteón, sin duda nos dejará con qué pensar. En especial antes de dormir. Número 1 Increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá, antes de avanzar al primer puesto. Reto de dejar tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. En mi Instagram posteo historias de terror todo el tiempo. Si me sigues te apuesto todo lo que quieras, a que no te arrepentirás. Un grupo de amigos explora lo que parece ser un hospital abandonado. Poca información hay acerca de este lugar en Shanghái. Necesito que prestes suma atención y no pierdas ningún detalle. ¡No! 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 Venco! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¿Qué ha pasado? Hay algo en la calle. Es muy duro. Creo que hay algo en la cámara. ¡Va, v a v a! No, 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 no. ¡Va, v a ir de aquí! Es probablemente es Xiaojuan. ¿Qué es Xiaojuan? Es la chica de la escuadra. ¡No me importa! ¡Vamos de aquí! ¡Va, v a ir de aquí! ¡Va! ¡Va, v a ir de aquí! ¡Va, v a ir de aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Va, v a ir de aquí! ¡S Xiaojuan! ¡S Xiaojuan! ¿Dónde está? ¿Qué es lo que sucedió? No, 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 no. ¿Qué es lo que sucedió? Ok, chicos, ¿qué es lo que sucedió? Es de inquietar todo aquello que nos hace dudar hasta de nosotros mismos. Eventos siniestros como este, que pueden tratarse uno de eventos reales. Queda a tu disposición el hecho de dejar volar tu mente, o dudar de todo lo que observas a tu alrededor. Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook o Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo cerrar puertas y ventanas, porque los videos que viste hoy pueden llegar a ser obice de indeseable malestar. Demuestra que eres un verdadero bubito. Comenta el emoji de un fantasmita, así sabré que llegaste hasta esta parte del video. Yo he sido bubú y que el miedo te acompañe. Adiós.